Germán Gutiérrez comenzó a estudiar la carrera de Derecho en la universidad. Sin embargo se le atravesó la oportunidad de realizar unas audiciones de actuación con las cuales se le otorgó una beca en el Centro de Estudios de Actuación, CEA, de Televisa. Gutiérrez comenzó su carrera en la pantalla chica con la telenovela de Frente al Sol producida por Carla Estrada en 1992. Allí interpretó a uno de los compañeros de Escuela de las Protagonistas Jóvenes interpretadas por Arcelia Ramírez e Itatí Cantoral. Realizó un papel protagónico en la telenovela Imperio de Cristal producida por el productor Carlos Sotomayor por su interpretación del personaje de Claudio Lombardo. Un tímido joven autista, Gutiérrez recibió el premio al Mejor Actor Joven en los Premios TVY Novelas de México 1995. En las décadas posteriores participaría en más 30 telenovelas o series de televisión producidas por la cadena Televisa. Entre ellas, en el 2005 participó en la telenovela La Madrastra de Salvador Mejía y en 2008 participó en la telenovela Juro que te amo. Producida por Mapatele, de Zatarain. Allí interpretó al doctor Alejandro Rangel. Asimismo, ha sido parte del elenco en varias telenovelas de Rosillo Campo. Entre ellas, La fuerza del destino y Mentir para vivir.